al flamenco, así que voy a hacerle unos martinetes y que en aquella fraguita que hay el harto de aquel cerro será de burro puyica el cardeaco está en el cerro hay que un rojo ya está durmiendo y al flamenco se despertó echó mano a su cuchillo con la justicia acabó el cardeaco está en el cerro si no le ponen puta ley si no le ponen puta ley si no le ponen puta ley puede que se ve caballo a fuerza de este tiempo por haber gracias muchas gracias espero de que y y y y y y